El Águar de Sousas buscará en Burgos su segunda victoria de la temporada. El equipo entrenado por Paco García intentará repetir la buena actuación del partido de pretemporada disputado en el plantío y repetir también el resultado. El rival no invita al optimismo. Los fichajes de Mika Downs, Marcus Vinicius, Ray López o Ejique Ubuaja han reforzado una practilla ya de por sí temible con jugadores como Alberto Miguel o Peter Lorant. Durísimo rival para un Águar de Sousas necesitado de alegrías. El Águar de Sousas